Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando y aprendiendo nuestro curso bíblico de todos los días sobre el primer libro de Samuel, capítulo 2. Leemos desde los versículos 27 hasta el final del capítulo 2 que tiene hasta el versículo 36, del 27 al 36. Y le tenemos que poner un título según algunas versiones. Otras versiones nos dicen anuncio profético contra los descendientes de Elí. Anuncio profético contra los descendientes de Elí. Otras versiones nos ponen profecía contra la casa de Elí. Un hombre de Dios se presentó a Elí y le dijo, Así habla el Señor. Yo me rebelé a la familia de tu padre cuando ellos estaban en Egipto bajo el poder de la casa del faraón. Elegí a tu padre entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y subiera a mi altar, para que hiciera arder el incienso y llevara el efod en mi presencia. Y asigné a la familia de tu padre todas las ofrendas que hacen quemar los israelitas. ¿Por qué entonces pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que yo prescribí para mi morada? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por eso el Señor, el Dios de Israel, pronuncia este oráculo. Yo había dicho que tu familia caminaría siempre en mi presencia, pero ahora, oráculo del Señor, lejos de mí todo esto. Porque yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian son humillados. Llegan los días en que amputaré tu brazo y el de tu familia de tu padre. De manera que no habrá más ancianos en tu casa. Tú verás a un rival en la morada, y aunque todo le vaya bien a Israel, nunca habrá ancianos en tu casa. Sin embargo, mantendré a algunos de tus descendientes cerca de mi altar para que se consuman tus ojos y se desgaste tu vida. Pero todos los vástagos de tu casa morirán en la flor de la edad. Y te servirá de señal lo que le sucederá a tus hijos Jofni y Pinchaz. Ambos morirán el mismo día. En cambio, yo me suscitaré un sacerdote fiel que actuará conforme a mi corazón y a mis deseos. Yo le edificaré una casa duradera y él caminará en presencia de mi ungido todos los días de su vida. Y todos los que subsistan de tu casa irán a postrarse delante de él por una moneda de plata y una miga de pan. Y le dirán, admítenos por favor a cualquiera de las funciones sacerdotales para que tenga un pedazo de pan que comer. Bueno, esto es lo que escuchamos aquí entonces en este capítulo 2 desde el versículo 27. Habíamos dicho anteriormente que detrás de todo esto también se nos está demostrando esa lucha, decíamos, entre el templo de Siló y el templo de Jerusalén de cierta manera. Aquí con esto estamos argumentando y estamos encontrando cuál fue el motivo por el cual entonces después Dios manifestará y acentuará diciendo que su presencia y su revelación será en Jerusalén, dándole importancia al templo de Jerusalén. Recordemos que el templo de Siló entonces está mucho antes, pero que después cobrará mayor importancia el templo de Jerusalén. Y aquí estamos encontrando de cierta manera una de las argumentaciones teológicas por las que este templo de Siló va perdiendo fuerza, va perdiendo esta función esencial y fundamental en cuanto al relacionamiento del pueblo con Dios. Un profeta, un hombre de Dios dice que se acerca. Esto ya nos da a entender, no te da el nombre, pero te dice un profeta, es decir, es Dios mismo el que está hablando, Dios mismo quien está diciendo esta sentencia contra la casa de Siló. Miremos en el libro del Deuteronomio, también aparece esta expresión. En el capítulo 33, versículo 1, nos da a entender cómo Dios se va manifestando a través de los profetas. Dice de esta manera, esta es la bendición con que Moisés, el hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Un hombre de Dios, un profeta, un hombre de Dios. Se presenta a Elí para comunicarle en estilo de profecía, un mensaje de parte del cielo referente a la suerte de su casa. Dios eligió a Aarón para las funciones sacerdotales de sacrificar sobre el altar, quemar el incienso y llevar el efod. Además, aseguró a los sacerdotes un medio decoroso de vida al otorgarles una porción elegida de la víctima. Se dan cuenta entonces aquí toda una estructuración. Cuál es la función, cómo tendrían que comportarse, qué es lo que Dios le está ofreciendo al Levita, qué es lo que le está ofreciendo a la tribu de Leví. Y sobre todo, entonces, a todos los descendientes y los que cumplen esta misión del sacerdocio. A todos estos beneficios han correspondido con ingratitud. Antes ya vimos cuál era la situación con sus hijos, Jofni y también su hijo, entonces, que no se portaban bien. Los dos hijos que morirán, dice este, a flor de edad. Entonces, estos dos morirán a la flor de edad. Solamente a él, dice, pero incluso tu vista se irá desgastando. Todos estos elementos son interesantes, como este profeta, este hombre de Dios, le anuncia a Elí. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En 2015, el Papa modificó el proceso por el que la Iglesia considera un matrimonio nulo. Publicó dos motu proprio, en los que pidió que estos procesos sean gratuitos y duren entre 90 días y un año, en los casos más complejos. En un encuentro en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, especialistas en derecho canónico han explorado más a fondo este tema. Empiezan explicando que la nulidad no es un divorcio católico. El divorcio quiere decir que una realidad que sí que existe se realiza un acto por el que aparentemente deja de existir. O sea, un matrimonio que existía, deja de existir. En cambio, la nulidad no es eso. La nulidad es que nunca se formó ese matrimonio. Antes de 2015, para que un matrimonio fuera nulo, necesitaba dos sentencias. Ahora, con los últimos cambios, basta con una. Francisco también animó a los obispos a juzgar los casos más sencillos para acelerar estos procesos y acercar a los prelados a los problemas de sus feligreses y que siempre sean gratuitos. Por un lado, el Papa quiere garantizar el acceso, por ejemplo, de que aquellos fieles que tengan dificultades a la hora de poder costearse un proceso lo puedan hacer sin mayores dificultades. Pero también supone que las diócesis tengan que buscar esos fondos de alguna manera. A veces los procesos pudieran ser largos, que esto efectivamente pasaba en algunas diócesis, que ha hecho que algunos fieles no quisieran acudir a los procesos canónicos porque no estaban dispuestos a enfrentarse a algo tan largo. El empeño del Papa en acelerar los procesos no es para que haya más matrimonios nulos. Según su decreto papal, lo que busca es que el corazón de los fieles que esperan la aclaración de su propio estado no sea largamente oprimido por la oscuridad de la duda. Su prioridad es no llegar a ese punto, sobre todo en el caso de los jóvenes. El Papa, por un lado, quiere garantizar a los fieles unos recursos que ofrece la Iglesia como es la posibilidad de solicitar la declaración de novedad del propio matrimonio. Pero el mayor interés del Papa, sobre todo, es conseguir llegar antes, poder formar a los jóvenes antes para que a la hora de casarse quieran y vean la belleza de lo que supone la formación de una familia y el darse completamente al otro, que al final es lo que nos hace felices. A principios de este año, el Papa se reunió con el Tribunal de la Rota. Es el principal tribunal de apelación de la Santa Sede y se ocupa también de determinar si un matrimonio es nulo. Ante estos procesos tan delicados, les pidió que favorecieran el perdón y la reconciliación entre las parejas. Es la gran apuesta de Francisco para que las parejas arreglen sus problemas con el diálogo antes de recurrir a un tribunal. Durante la audiencia general, el Papa habló de lo que su enviado a Ucrania, el Cardenal Krayesky, le contó. Se mostró visiblemente conmovido y preocupado. Ieri mi ha telefonado, le está spendiendo tiempo, le aiutando en la zona de Odessa y de vicinanza. Mi ha raccontado el dolor de este pueblo, la salvagidad, la monstruosidad, los cadáveres torturados que se encuentran. Unimos a este pueblo así noble y martir. Durante la audiencia, el Papa había recordado su viaje a Kazajistán para participar en el Congreso de Líderes Religiosos. Allí se firmó una declaración final. En ella se pidió a la comunidad internacional un mayor compromiso por la paz y se condenó al extremismo religioso. Francisco recordó que estos encuentros tuvieron un inicio bien concreto. Me gusta interpretar este paso adelante como fruto de un camino que parte de lontano. Penso naturalmente al histórico encuentro interreligioso para la paz convocado de San Giovanni Paolo II a Assisi en 1986. El Papa también recordó a la comunidad católica que vive en Kazajistán, una tierra de martires que padeció mucho durante la era sovietica y que ahora, aunque vive en paz, es muy poco numerosa. Los católicos son pocos en aquel país así vasto, pero esta condición, si viviendo con fe, puede portar frutos evangélicos. Primero, la beatitud de la picconeza, del ser lievido, sal y luz, contando únicamente del Señor y no de alguna forma de relevancia humana. Al terminar la audiencia, el Papa suele saludar a los peregrinos de distintas partes del mundo. La plaza enmudeció al escuchar a este grupo de la Marina Militar Croata, que tradicionalmente son devotos de la Virgen María. Tan solo una semana después de su visita a Kazajistán, el Papa vuelve a viajar. Esta vez se queda en Italia, donde visitará las ciudades de Asís y Matera este fin de semana. En primer lugar viajará Asís para reunirse con los participantes en la economía de Francisco, una iniciativa global que reúne a jóvenes economistas y empresarios. Su objetivo es que compartan experiencias y propuestas para construir una economía más inclusiva y humana. El grupo lleva más de dos años trabajando en esto, pero será la primera vez que la reunión se haga de forma presencial y con el Papa en persona. El encuentro tiene lugar en Asís porque es allí donde el Papa tuvo la inspiración de organizarlo. Hace ocho siglos, ahí fue el expolio de San Francisco. El Papa plantea refundar y convertir la economía para que se ponga en el centro de la causa de los pobres. Al día siguiente el Papa se dirigirá a Matera, al sur de Italia, donde será recibido por el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el Cardenal Matteo Zuppi. Allí celebrará la misa de clausura del Congreso Eucarístico Nacional de Italia. Después el Papa rezará el ángelus desde Matera antes de regresar a Roma. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. Jornada de Sanación. Domingo 2 de octubre, desde las 9.30 horas, en el Polideportivo Nuestra Señora del Carmen, en Teodoro S. Mongelós y 33 Orientales. Niños, niños, les invito a participar de nuestra Catequesis de Todos los Días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañee Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañee Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandellarañee Antiguo Testamento. Mi vacío y mi dolor Cambiaste con tu amor Llenaste todo en mí Con tu amor Por tu amor Tú lo llenas todo En ti lo tengo todo Nada me falta en ti Jesús Tú lo llenas todo En ti lo tengo todo Nada me falta en ti Jesús Jesús Mi vacío y mi dolor Cambiaste con tu amor Tú llenaste todo en mí Y con tu amor Y con tu amor Por tu amor 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 Pues tú lo llenas todo En ti lo llenas todo en ti En ti lo tengo todo En ti lo tengo todo Nada me falta en ti Jesús 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 Nada me falta en ti Jesús 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 Jesús, nada me falta en ti, Jesús, abrimos nuestro corazón, para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón, para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón, para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Lléname, lléname de ti, lléname, lléname de ti, lléname de ti. Lléname, lléname, lléname de ti, tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Me estás llenando con tu presencia y renovando mi interior, lléname de ti. Queridos amigos, seguimos con Yandir Yarañ en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 2 del libro de Samuel, versículos 27 hasta el 36. Estábamos hablando de todo lo que significa entonces la elección de todo lo que significa Dios que llama. Porque aquí hay toda una promesa de parte de Dios. Sobre todo ya los hijos de Elí. Antes de esto, sobre todo nosotros veíamos que Jofni y Pinjas no están cumpliendo, no están cumpliendo absolutamente con aquello que el Señor les estaba pidiendo. Entonces, a pesar de que Dios les había asegurado a los sacerdotes un medio decoroso de vida y les otorgaría una porción elegida también de la víctima. Esto entonces para los levitas. O sea, Yandir Yarañ en Antiguo Testamento, ellos ya tienen privilegio especial. Incluso no les dan ni la tierra a la tribu de Leví. Porque ellos tienen que ser mantenidos por todas las otras tribus. Que se acercarán justamente para poder adorar a Dios. Y ahí entonces con esa responsabilidad de llevar adelante todo lo que significa el culto. Y entre ellos están los encargados de llevar adelante este culto religioso, el aspecto religioso de Israel, que era la tribu de Leví. A todos estos beneficios han correspondido con ingratitud. Pero el problema es que ustedes después, poco a poco, no han correspondido a esta gracia que Dios les ha dado. Siempre es el templo de Silo, donde nosotros nos encontramos en la parte del norte. Miremos otro elemento que es indiscutible, ¿verdad? Y que es también fundamental para nosotros con respecto al templo. Que es justamente el hecho que leímos anteriormente, los abusos de los hijos de Elí. Por eso está diciendo tantos beneficios, tantos beneficios. Pero que ustedes después abusaron. Los abusos de los hijos de Elí. Abel Yarekoui era con ese título, con esa forma de explicarnos y de decirnos que aquí existieron abusos. Abusos con respecto a esa misericordia, ese amor, esos privilegios, esas posibilidades que Dios le había ofrecido a la tribu de Leví, que estaban encargados de llevar adelante, pero absolutamente, todo el aspecto religioso. Y entonces, ellos no han correspondido positivamente, sino que la respuesta de los hijos de Elí principalmente, porque sobre ellos está acentuando el problema, dice que solamente han correspondido con ingratitud. De ahí que ha llegado el día del Señor. Va a resonar la sentencia de Yahvé contra la casa de Elí. El día del Señor. Esta también es una expresión interesante. El día del Señor. Tenemos que estudiar después, especialmente, el día de Yahvé. Esto quiere decir las consecuencias, justamente, de nuestras ingratitudes. Las consecuencias de una falta de respuesta a este regalo, a este don que el Señor nos está dando. Esta ingratitud que nosotros estamos haciendo, a esto que es tan lindo y tan positivo, que el Señor deja en nuestras manos. De ahí que ha llegado ya el día del Señor. Y ustedes están abusando, están abusando de esa gracia y de esa misericordia que yo les ofrecí, especialmente a ustedes, ¿verdad? Para que lleven adelante todo lo que significa el aspecto litúrgico, el aspecto ritual, el aspecto de dirigir, entonces, al pueblo hacia Dios. Y, por lo tanto, ha llegado el día del Señor. Va a resonar la sentencia de Yahvé contra la casa de Elí. ¿En qué consiste esta sentencia y cómo se va a realizar? Es Dios quien habla, es decir, el oráculo, el dicho. Esta es la palabra del Señor. Nosotros también sabemos muy bien que cuando en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero más aún en los libros proféticos, cuando dice oráculo del Señor, palabra del Señor, cuando un profeta dice algo, lo que un profeta dice, lo que trae de parte de Dios y lo que anuncia de parte de Dios, que a tu este oicota. Upea, entonces, ya, con lo que sea, con el pueblo, con el grupo o personalmente. Pero cuando el profeta, según los libros históricos principalmente y proféticos, nos presentan la palabra de Dios a través del profeta, eso se cumple de una o de otra manera. Es Dios quien habla, es Dios quien dice a Elí, a este y yo. Entonces, te cuento bien luego ya. Entonces, es como decir eso, porque todas las profecías, todo lo que el Señor dice, entonces, después, así como dice en el oráculo, después se va a cumplir de una o de otra manera. Aquí dijimos que ustedes no pueden seguir de esta manera. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Amigos de Ñandellarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía, a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandellarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo, vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandellarañe, YouTube. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandellarañe. Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ¡Nos vemos allí! El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos. Sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse, confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Confirmar la fe significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es, ¿para casarme, Padre, tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. El Evangelio es una propuesta la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son tres los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana. El bautismo, la eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente a algunos amigos, a algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. ¡Nos vemos allí! Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2. Nosotros miramos desde los versículos 27 y llegamos hasta el versículo 36. Aquí veíamos, por una parte, los abusos de Elía anteriormente. Luego vemos aquí los reproches también que hace Elía a sus hijos. Pero recuerdan que habíamos dicho que Elía a sus hijos, pero en el fondo, en el fondo, no castigáis, no toma, no toma entonces una acción verdadera para corregir la situación. Entonces, lo que el libro de Samuel aquí nos está diciendo absolutamente, y sobre todo con respecto a Elía, es que él no tomó las medidas correctivas. Qué interesante que es lo que entonces el Autor Sagrado aquí nos está queriendo transmitir, ¿verdad? Es decir, aquí no es solamente el famoso Teshacuá. El Teshacuá es el primer momento, es la primera partecita. Ese es entonces el primer momento. Pero cuando comenzamos a mover, cuando comenzamos a movernos, ciertamente que después del famoso Teshacuá, tiene que haber medidas correctivas. Tenemos que hacer. Vean que es importante, Gina, porque la Biblia decimos nosotros que es un libro pedagógico. Al libro pedagógico, que es una pedagógica en griego, que nosotros encaminamos, llevamos por el camino, pedagogía, quiere decir llevar al niño por el camino. Vamos a recordar un poco, ¿verdad? Porque al final de cuentas aquí se acentúa el problema. ¿Por qué viene este anuncio profético ya para los descendientes de Elía? Y de que será, así como hemos escuchado y hemos leído, una situación, ¿verdad? De desaparición. Peixan, diga tu maña, continuas con ahoma notas. Ahí venían de Peixan, así lo decían. Dice, pero todos los vástagos de la casa, de tu casa, morirán en la flor de edad. En la flor de edad morirán los vástagos y te servirá de señal lo que le sucederá a tus hijos Jehovni y Pinjas. Ambos morirán el mismo día y a una edad joven. Pero decíamos, ¿dónde está la causa y el problema? El problema es que no tomamos las medidas correctivas. De cierta manera Se acuerdan en el capítulo 2, versículo 22, que habíamos estudiado. Elí era ya muy viejo y oyó hablar de todo lo que hacían sus hijos a Israel y cómo se acostaban con las mujeres que prestaban servicio a las entradas de la carpa del encuentro. Aquí también hablamos, estuvimos mirando otros pasajes. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Será que eran las prostitutas sagradas? En fin, todos estos elementos. Yandé ya es el chamacuy, ya estudiamos. Pero lo importante es que el autor sagrado está mostrando este aspecto como una cuestión negativa. Como una cuestión, ¿se acuerdan luego que el libro de Deuteronomio directamente dice que estas cosas son abominables? El Levítico también. Entonces les dijo, ¿por qué hacen estas cosas? Es decir, el lío, oye, 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 oye. Dios decía, solamente aquello que se asume se redime. Solo lo que se asume se redime. Amba, ahí dice asumir. asumir quiere decir medidas correctivas medidas correctivas y creo que todos nosotros comprendemos eso sobre todo en este mundo actual sobre todo a nivel empresarial una empresa por ejemplo algún rubro no está yendo bien algo no está funcionando bien ojo las de negocios y nada elarellapare wapure calcular jesakwa jopein baerellapó jopeire toma las medidas correctivas ahí está elio jesakwa etc pero jopein no toma ninguna medida correctiva con estos dos hijos suyos que son jofni y pinjas y entonces les dijo él oigo hablar a todo el pueblo de las malas acciones que ustedes están cometiendo no hijos míos no es nada bueno el rumor que se hace correr entre el pueblo del señor si un hombre pega contra otro hombre dios interviene como árbitro pero si un hombre pega contra el señor quien puede interceder por él pero ellos no escucharon la voz de su padre porque el señor quería hacerlos morir bueno este era otro elemento también que nosotros habíamos hablado habíamos dicho el señor que los quería hacer morir bueno aquí ya encontramos esa tendencia del autor sagrado de decir que si lo terminará que este santuario terminará este lugar del norte terminará como templo que nos llama a la reunión al encuentro porque desde ahora el único lugar que dios eligió donde quiere establecer su morada será jerusalén ¿entienden? y desde ahí entonces después vamos a entender esta otra teología volvemos enseguida con más yande yaranie y antiguo testamento niños niños les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días aprendiendo con Jesús desde las 18 horas nos encontramos por YouTube no se olviden queridos niños que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita nos vemos allí queridos niños aprendiendo con Jesús les invito a participar de nuestro programa jóvenes para los jóvenes en familia nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales con sus proyectos con sus actividades con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube jóvenes para los jóvenes en familia queridos amigos les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe Antiguo Testamento a través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañe Antiguo Testamento y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita nos vemos allí Ñandellarañe Antiguo Testamento ¿Quién como Dios? Nadie Sólo Dios Jornada de Sanación Domingo 2 de Octubre desde las 9.30 horas en el Polideportivo Nuestra Señora del Carmen en Teodoro S. Mongelós y 33 Orientales Queridos amigos estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que el Señor como siempre nos acompaña y nos deja su bendición y lo más importante nos ilumina lámpara para nuestros pasos es tu palabra Señor hoy también celebramos a San Vicente de Pol este gran santo que nos acompaña pidamos también por su intercesión aquella gracia que necesitamos para cada uno de nosotros estamos leyendo desde el libro de Job capítulo 3 del 1 al 3 y luego del 11 al 17 20-23 Job rompió el silencio y maldijo el día de su nacimiento tomó la palabra y exclamó desaparezca el día en que nací la noche que dijo ha sido engendrado un guarón porque no me morí al nacer porque no expiré al salir del vientre materno porque me recibieron dos rodillas y dos pechos me dieron de mamar ahora ya sería tranquilo estaría dormido y así descansaría junto con los reyes y consejeros de la tierra que se hicieron construir mausoleos o con los príncipes que poseían oro y llenaron de plata sus moradas entonces aquí dice que Job queridos amigos rompe este silencio de tanto sufrimiento de tanta situación y angustia por la que está pasando este libro es tan interesante porque y decíamos que Satán es el que está incitando sacarle sus bienes y tocarle su propio cuerpo aquí en este momento en que Job dice rompe ese silencio y comienza a gritar y a llorar y a decir es el momento en que nosotros también queridos hermanos nos preguntamos sobre el sentido de nuestra vida sobre el sentido del sufrimiento sobre el sentido de las cosas que nos van pasando en la vida entonces la Job lleva y entonces ante esta situación que rompe el silencio Job nosotros podemos entender muy bien qué es lo que nos pasa a nosotros desde el sentido bien humano y bien antropológico porque con ambas en el corazón con ambas en el corazón lleva nuestra misma forma de pensar pero sin embargo dice que Job a pesar de todo nunca nunca maldijo al Señor que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Música y el Espíritu Santo En el principio, vida, diste tú al morir, por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy, por eso canto esa canción, libre soy, libre soy, fue por tu gracia y por tu amor, libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor, por tu amor. En el principio, vida, diste tú al morir, por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy, libre soy, por eso canto esta canción, libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Fue por tu gracia y por tu amor. Soy libre soy. Soy libre. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Por tu amor Queridos amigos, seguimos Goñan de Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro muy importante de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27 en adelante. Pero antes estábamos repasando los reproches que hacía Elí a sus hijos. Pero obeta reproche, vente. Obeta desacuada, vente, alleva. Pero obeta arireñan de, ni a tomar a cartas en el asunto. Es decir, tenemos que dar las medidas correctivas. Y aquí sigue, ¿verdad? Diciéndonos justamente que a todos estos beneficios que Dios le había dado ya a los sacerdotes, a los levitas, a la tribu de Leví. Y por supuesto, ¿verdad? De ahí viene todo el sacerdocio de Aarón. Ha llegado ya el Día del Señor. O V.M. Ese es el famoso consecuencial, ¿verdad? Es consecuencial. Porque entiendame ya por poner las cosas y entonces te vienen encima las consecuencias de tus acciones. Eso nomás es lo que nos está diciendo, consecuencias de nuestras acciones. Y como nosotros no hicimos bien, como nosotros hemos correspondido, dice, con ingratitud, evidentemente que entonces nos llega el Día del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir el Día del Señor? El Día del Señor, cuando te habla de la ira del Señor, etc. No es que Dios viene, Él mismo viene a destruir, a hacer una cosa, no sé, negativa, contra nosotros. Sino que el Día del Señor, que viene con furor, con ira, quiere decir que las consecuencias de nuestras acciones, Upea y Yeh, lleva, o añade a Canani. O añade a Canani, rayos ahí la gente. Upea y Yeh, consecuencia de nuestro accionar. De ahí que ha llegado el Día del Señor. Va a resonar la sentencia de Yahvé contra la casa de Elí. Es Dios quien habla a Elí. Las promesas que hizo antes a Aarón y Finés, las revoca aquí también. Hemos escuchado, Elegí a tu Padre entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y subiera a mi altar, para que hiciera arder el incienso y llevara el efod en mi presencia. Upea y Abuelo mando a Yohan. Upea y Yeh a Eva, asigné a la familia de tu Padre todas las ofrendas que han de quemar los israelitas. ¿Por qué entonces pisotean? Primero aquí la pregunta, ¿verdad? De parte de Dios. Pregunta retórica. Si hay Guamama, pero hay cuase pe, pe, yeh esa Guamama. ¿Por qué ustedes pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que yo prescribí para mi morada? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? De mi pueblo Israel. Esto también es importante, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, es un buscar el equilibrio siempre. Buscar el equilibrio. Porque las tentaciones existen en todas partes. Existe entonces en el pueblo, el pueblo que se puede olvidar de Dios, el pueblo que se puede descarriar, el pueblo que puede ir detrás de sus preocupaciones y de sus intereses. Pero por otra parte, también aquí, esta es una crítica fuerte también al templo de por sí y todo lo que implica también lo que está en función del templo. En este caso, al sacerdocio. El sacerdocio de Elí, que se manifiesta sobre todo en sus hijos. La descendencia. Pero ahora te hace hincapié. Y desde el versículo 11, ya del capítulo 2 hasta el 36, imagínense. O sea que son muchos capítulos, muchos capítulos. Ahí parece una cierta reacción, ya es a huella, en ese versículo 22 de Elí que comienza a querer corregir a sus hijos, a querer corregir nuestro accionar, a querer decirle a los sacerdotes, a los encargados, de ayudar al pueblo a acercarse a Dios. ¿Quiere corregir y quiere ayudar? Porque de esta manera ustedes no están ayudando al pueblo. No están ayudando a que ellos se acerquen verdaderamente al pueblo, sino que lo único que ustedes están haciendo es enriquecerse. Es como decir hoy en día, peala enriquecimiento ilícito. Peala enriquecimiento ilícito. Peanda pende corresponde. Pero pe, entonces, de cierta manera, y gatuña de ella, pe ne monda. Pe monda, porque eso no les corresponde. Eso le pertenece a Dios. Eso no es de ustedes. Eso es del templo. Y ustedes, como sacerdotes, se están aprovechando. Se están aprovechando. Miren que esto es demasiado importante, sobre todo en una cultura nuestra, donde estos males también y estas tentaciones pueden entrar y entran, entran en todo lo que es una organización, en las organizaciones religiosas, en las organizaciones de nuestras parroquias, de nuestros grupos, de nuestros movimientos. Porque si no, se dan cuenta lo que viene después sobre nosotros. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yaráñeé, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.